¿Por qué me miras así? 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 ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Esta es la cumbia Que mi novia si sabe como se baila la cumbia y al sonar los tambores si no la invito me invita ella Y como enamorado yo la voy apretando me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora ay de la cumbia señora me dice que me adora pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta se agarra su pollera y al menear su cadera sonriendo altanera me dice baila baila Bailame la suavecita mírame sígueme acosame que la cumbia sabrosita si la baila sueltecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita mírame sígueme acosame que la cumbia sabrosita si la baila sueltecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita mírame sígueme acosame que la cumbia sabrosita si la baila sueltecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita mírame sígueme acosame que la cumbia sabrosita si la baila sueltecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita mírame sígueme acosame que la cumbia sabrosita si la baila suavecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita mírame sígueme acosame que la cumbia sabrosita si la baila suavecita y abriendo los brazos Escándalo es un escándalo Escándalo es un escándalo Escándalo es un escándalo Escándalo es un escándalo Siempre en la misma rutina nos vemos por las esquinas evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna Escándalo es un escándalo No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ay! ¡Cuánto escándalo en la dinamita! ¡No voy a! ¡Ay! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy, no hay quien me detalle por donde voy Escándalo Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa, un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana, tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada, de tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente y mi manera no la voy a cambiar ¡Cumbia! ¡Venga sonora, Dinavita! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! ¡Ay, vida mía! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa de sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa de sufrir Venga, sonora dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrir Me sufrir La gallina y dinamita La gallina y dinamita La gallina y dinamita La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto, para qué sirven las guerras, en un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando, con la sonora dinamita y los primos MX ¡Suscríbete al canal! En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan, si te preguntan, vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz Y seguimos gozándola La parabolica, la parabolica La sonora dinamita Y su amigo, el de Beto Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales La parabolica 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 Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Zurullo ¡Ay sí, acepto! Señor Zurullo, acepta por esposa a la señorita Gapullo ¡Sí, acepto! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Gapullo, es hijo mío el negrito ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Gapullo, es hijo mío el negrito ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló Y el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Y agarrando viaje con la sonora de Navita Y la morocha ¡Epa! Dicen que Pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yúcuta, no me diga Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Esa cara ratico Que pasa el viejito Y me toca el pito Esa cara ratico Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí 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 Y me toca el pito Ya me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Y me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipí